No, sí, me siento muy bien, gracias a Dios por demostrar lo que demostré aquí en el octagono hoy. Mucha gente no esperaba mi progreso, lo que viene siendo el grappling, el jiu-jitsu y mi contragolpeo. Todo estuvo bien, perfecto y muy bien. Sí, tuvimos una buena preparación, un buen plan desde el principio, lo que era el jiu-jitsu, el wrestling. Entrené con muy buenos luchadores, campeones nacionales, como es mi coach, Vlad Bell, campeón nacional, como te dije, que era como el tarón Fortuner. Muchos grandes personajes, como Caín Velázquez, Thomas Peterson, muchas personas me ayudaron en este campamento y les doy muchas gracias a todos. No, no, sí, sí, estuvo muy estratégico. Siempre he tenido muy buen grappling, muy buen jiu-jitsu, pero lo que pasa es que los otros peleadores me gustaban contragolpear, me gustaban pegar porque les gustaban pegar bien. Pero ya no fuimos a esto, porque sabemos la distancia que nos lleva este chamaco, este cubano, que es Robert Lee de Spain, buen peleador. Pero venimos con una estrategia, con un plan en el principio y se dio base a cabo como él se pegó, como él se quiso hacer su trabajo, así ejecutamos también. Es bueno tener experiencia, él va a progresar mucho, no importa que tenga 35 años, él va a venir bien, va a venir fuerte. Y no es ahora, esto es como la primera de lo que viene. Van a haber más peleas de él y yo en el futuro. Ojalá que sea por el título algún día. Pero el chamaco sí se ve bien, sí se ve bien. Va a dar buena lata a lo que viene siendo en el heavyweight. Se lo dejo atrás a mis otros peleadores, lo que es Justin Taffa y esos peleadores de atrás, agarren lo que es de ustedes ahora. En el primer round se sintió uno o dos golpes, como él siempre terminaba los rounds, creo que viene siendo en el... De dos ponches lo terminaba rápido, 18, 5, 4 segundos. Pero ya saben que aquí está el salsa boy, igual lo corté. Resístelo, todo lo que sea, 5, 3 rounds, 5 rounds, lo que sea, estamos siempre fuertes. A la gente que siempre me está mirando, le doy siempre muchas gracias a aquellas personas que están ahí siempre, a mi familia, a mis amigos, a mis coches, a todo el mundo. Lo que quiero ahora para esta próxima pelea, quiero al número 11, a Jalciño, para demostrarle y seguir subiendo, que viene a ser un ranking de la UFC y venir mejor y venir más fuerte cada pelea más que viene. Hoy peleamos dos caribeños, dos y las hermanas. Les doy gracias a todos por su apoyo, gracias por el apoyo hacia él también. Les doy muchas felicitaciones, como se me llevó a demostrar mi otra capacidad que puedo obtener en el octágono. Gracias a todos, gracias a Dominicana, gracias a Cuba, gracias a Puerto Rico, gracias a Latinoamérica entera, gracias a México, gracias a todos. Gracias a todos.